qué tal buenas tardes hoy en el día de hoy este fui a comprar una nueva pantalla y este obviamente es una una samsung samsung según ésta es neocule este es el modelo de 55 pulgadas la compré en sears en el buen fin y para sustituir ésta obviamente ésta es una polar hoy es de 42 pulgadas me parece sí es de 42 pulgadas y pues la verdad este tiene como tres años más o menos que la compré y salió buena bueno hasta ahorita no ha dado ningún problema el único problemita que yo le veía es que miren tarda mucho en prenderse con unos 20 segundos y en la conexión de internet no sé si sea el modem o no sé qué pero este tenía algún problemita de conexión o cuando la muevo de lugar se acuerdan que la otra vez hice una pequeña fiestecita ya en el estacionamiento y el hecho de haberme la llevado de aquí para allá pues obviamente no guardó este miren ya está aquí y ya la verdad se ve bastante bien si me gusta pero pues la quise cambiar miren según esto nos dice que no hay internet y pero vamos a ver si nos deja vamos a youtube ándale miren ya ven entonces le tengo que poner nuevamente la contraseña digo no pasa nada pues pero pues es un poquito la tosito y ya entonces por eso la voy a cambiar y vamos a hacer el unboxing de nuestra nueva pantalla samsung se acuerdan que obviamente ya les compartí un vídeo del aire acondicionado y sus consumos de luz el consumo de luz de nuestro calentador para este invierno que se que se avecina o que si ya estamos en ellos y las bocinitas estas que también les compartí el vídeo que me gustaron mucho gustan bastante se escuchan muy bien aíslan muy bien el ruido exterior que también no es bueno porque pues prácticamente uno no escucha nada por fuera entonces hay que escucharlos a muy bajo volumen y ya y el control como que no es muy amigable hasta cierto punto y ya pero pues entonces vamos a quitar esta y vamos a conectar la otra y vamos a vamos a bajarle vamos a abrirla obviamente según esto le pusieron bueno pusieron este sello de garantía y no traigo no tengo uñas así es como bien fue mucho gasto ahora sí que fue mucho gasto gastar en una pantalla muy bien así es como viene aquí obviamente nos trae algunas pequeñas instrucciones ya rápida de configuración la podemos colgar bueno esto ya después lo veo sí que hay aquí no sé que hay aquí acá también los componentes tienen aquí el control un adaptador no sé y unos cables los dejamos por acá no sé qué es esto vamos a verlo son unos tornillitos supongo yo que va a ir así o así a ver ahorita lo achicamos lo voy a poner por acá es que lo dejamos por acá qué más hay por acá qué más hay qué más hay qué más hay esta está bastante bastante pesada quién sabe cuánto pesará unos 2 3 kilos 4 kilos pero está bastante pesada vamos a dejarla y ahora como la saco yo creo que la voy a tener que poner en la cama con el colchón nuevo que también les compartí el video yo creo que sí la voy a poner aquí así damos la vuelta vamos a ver si ay mamá esto está bastante pesada cómo le hago a ver déjenme sacarla y ahorita ahorita nos vemos a ver pues ya la saqué sí está les digo bastante bastante pesadita y aquí está acá están los controles para USB otro USB los 3 de HMDI para videojuegos para LAN ahí para la antena y supongo yo que esto va aquí hay así pues sí va aquí vamos a voy por un desarmador estos son los estos son los son 4 1, 2, 3, 4 y supongo yo que los otros van a ser para la otra base también son estos son 4 y son de cruz entonces voy por un desarmador y ahorita regreso a ver pues ya regresé con el desarmador y vamos a ponerle los 4 tornillitos obviamente tiene como unas pestañitas aquí tiene una pestañita aquí tiene otra entonces hay que meterlos un poquito a presión ya quedó y vamos a atornillarlos y de acuerdo a nuestro instructivo ya hicimos el primer paso de ponerlo en una mesa pero en este caso fue en la cama vamos al paso 2 vamos a quitarle esta tapita solamente así obviamente metemos el dedo y jalamos así y que vendría siendo como esto y es lo que acabamos de hacer ahorita meter el dedo y jalar así es como quedó sí aquí y ahora nos dice en el número 4 que le pongamos los 4 tornillitos 1, 2 3 y 4 que se los pongamos de este lado porque les digo que aquí están las gomitas entonces vamos a ponerlo así y de todas maneras nos da la la señal están más juntos estos tornillos y estos más separados más juntos hay una pestañita y lo metemos un poquito con fuerza ya quedó con fuerza y vamos a meterle los tornillos vamos a ver si coinciden hasta ahí ya coinciden ahí los hoyitos metemos otro el otro y el otro no le atornillamos ya quedó le atornillamos el otro que está en contra esquina ya sé ya quedó este ya quedó ahora el otro y ya ya quedó y ahora lo que nos dice es que ya lo pusimos le pongamos esta cosa aquí ya quedó y le pongamos los otros tornillos acá está igual los cuatro y metemos por acá lo atornillamos y ya quedó y ya quedó ya quedó por acá ya empezó a llover ahorita en pleno noviembre llovias que raro pues si tiene que llover en noviembre ya quedó ya quedó volvemos a reforzar nuestros tornillos y ya ya quedó le ponemos su tapita otra vez como se la quitamos así queda ponemos y ya quedó si la queremos sacar o quitar nada más le metemos el dedo y levantamos y volvemos a poner levantar y así pero pues ya ya hicimos hasta aquí no es cierto ahora hay que conectar el cable el cable van a querer que vaya por aquí a ver vamos por el cable ahí está el cable dejamos por allá está muy cortito el cable así es como si está la entrada vamos a conectarlo ya quedó hasta el fondo ahí y nos dice que metamos el cable por aquí levantamos otra vez aquí pasamos por acá ponemos la tapa así ya ya hicimos esto miren ya me corté ya hicimos esto ya hicimos esto y ya hicimos esto ahora déjenme quitar la tele que está acá acá en la caja pues obviamente ya no hay nada vamos a apagarla les digo que esta polaroid salió buena es básica pues pero salió bastante bien el único detalle que no me gustó es que tardaba 30 o 60 segundos en en dar la imagen bueno en entrar al sistema y la conexión de wifi como que no no es muy buena pero pero sí muy recomendable de acuerdo a mi experiencia sí la podría recomendar entonces déjenme quitarla para ponerla nueva es más ni le quité los plastiquitos miren de las patitas ni del marco capaz de que si se le quita esto prácticamente está como nueva pues sí está como nueva prácticamente miren acá todavía tiene su plastiquito sí la verdad que sí miren ya le di la vuelta a la pantalla viejita o a la polaroid y estas son algunas características es una polaroid y nos dice receptor de televisión a color con pantalla de cristal de la marca Polaroid modelo PT 43 pulgadas es de LED hecho en México especificaciones eléctricas 100 240 volts 90 60 hertz 80 watts la verdad salió buena aquí están obviamente estos USB 1 USB 2 CB BS AB2 AB1 la entrada HMDI 1 3 2 1 este otros entradas para un coaxial unos audífonos la verdad que estaba bastante bien la pantalla les digo el único detalle que no me gustaba que a final de cuentas no pasaba nada era que duraba 30 40 segundos en dar la imagen y la recepción de internet o no sé si sea el modem de mi internet también las dos cosas pero genial muy recomendable esta marca bueno de acuerdo a mi experiencia si la podría recomendar no sé ahí entonces déjenme quitar esta y ponerla nueva a ver ya la subí y obviamente les digo que pesa 3 veces más que la que acabo de quitar en serio en serio pero miren ahí estoy salgo en la tele está muy padre ¿no? aquí trae una mica pero a ver espérenme a ver ahora vamos a sacar lo que vendría siendo pues papeles en español conecte el adaptador de antena positiva a un terminal de antena a la pared bla 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 antena cable manual pues ya está el manual todo esto ya lo hice póliza de garantía importante seguridad nada más nos dice que trae un control que trae un panel solar exponga el control celda solar exponga el control remoto a la luz cuando no esté en uso este prolongará el tiempo de funcionamiento del control remoto nada más nada más dolby aquí viene nuestro control como ven que trae una celda solar miren aquí trae la celda solar aquí nos dice que lo jalemos pues ya lo jalamos lo podemos conectar con a ver con él con cualquier adaptador de celular pues sí miren este es el celular órale pues vamos a ver si trae un poquito de batería miren trae botones de Netflix Prime Video Disney Samsung TV Plus y le podemos dar comandos por voz a ver vamos a a ver ah pero como el cable está muy chiquito tuve que traer una extensión ya la corté ya se prendió ya el foquito miren aquí hay un foquito rojo ¿ya vieron? y como la prendo tendrá batería a ver ¿qué está haciendo? dos opciones simples como deseas empezar elegir una opción smartphone rápido y fácil control remoto paso a paso control remoto miren aquí trae un círculo vamos a decirle que el control remoto y vamos a presionar el centro ya todo lo que necesitas es el control remoto Samsung solo enchufa y enciende los dispositivos que deseas controlar con el control remoto Smart nosotros nos ocupamos de los demás cuando termines continuaremos con el paso siguiente conectado ah esa es ah no la de abajo es nuestra red es esta creo sí la contraseña no me la sé déjenme ir por ella a ver pues ya le puse la contraseña y vamos a ver ya se está conectando infinitum conectando a la red local pero no se puede conectar a internet conexión inalámbrica configuración de IP la banda está disponible para un mejor rendimiento de la red para conectar presiona el botón conectar si presiona el botón cancelar se conectará a la 2.4 2.4 desconectar términos y condiciones ay ay a ver debo de aceptar los términos aviso de privacidad de servicios y anuncios publicitarios bla 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 están de acuerdo que si le digo que no estoy de acuerdo pues no me deja avanzar ah pero nos dice omitir pero si lo omitimos no nos deja ya los conozco aceptar buscando actualizaciones vamos a esperar es posible que haya una versión aún mejor este tomará alrededor de 10 minutos instalar actualización desde el software más reciente selecciona ahora vamos a esperar como 5 minutos 6 minutos y ahorita regreso bueno se supone que ya se actualizó pero inicia sesión en su cuenta Samsung para disfrutar de una variedad de servicios utilice varias aplicaciones descubre y descargue crear nueva cuenta pues obviamente no tengo cuenta pero pues vamos a omitirlo puede usar el control remoto smart para controlar su pantalla y los dispositivos conectados encontremos tus dispositivos vamos a ver que encuentra una voz usa tu voz para obtener lo que quieres elige un asistente de voz miren Amazon Alexa o asistente de Google vamos a Alexa la más famosa porque no me gusta decir ok Google ok si le quitaran el ok yo creo que estaría genial dice inicia sesión con tu cuenta de Amazon para empezar el código actual vence después finalizar la configuración de Alexa más tarde entendido descubra una forma más rápida de conectar sus aplicaciones elija sus servicios favoritos luego lleve su experiencia de visualización al siguiente nivel se analizará el entorno de visualización y el contenido actual para optimizar los niveles de sonido brillo y volumen cambiar esta función puede aumentar el consumo de energía selecciona el botón habilitar ahora para confirmar vamos a habilitar la opción la optimización de brillos está activada el brillo de pantalla se ajustará automáticamente aceptar ah bájate 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 ya vamos a ver a ver no 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 luego me dice que no quítate como regreso vamos a youtube selección no mostrar esta guía y ahora que está haciendo pues al parecer está bien les digo que según ya vieron que obviamente trae este la función de hablarle al al control remoto o si no también nos pueden nada más así escuchar como ven miren acá se prende a ver déjenme descubrirla un poquito más y ya ahorita les platico a ver se supone que ya hice la configuración controlada tu dispositivo con la función de manos libres ya ven que me pidió hace ratito que creara una cuenta en amazon o que entrara ya entré entonces me dice activa la función de manos libres de alexa vamos a decirle que sí asegúrate de que alexa puede escucharte simplemente di alexa o mantén pulsado el botón del micrófono en el control remoto prueba decir alexa cuál es el clima en monterrey en monterrey en monterrey nuevo león hay 9 grados celsius con cielos mayormente nublados hoy se esperan cielos cubiertos con máximas de 15 grados y mínimas de 5 grados y ahora qué siguiente cosas para probar en tu dispositivo alexa pon un temporalizador abre todo listo para conectar tus servicios de música favoritos y más descarga la aplicación de amazon alexa en google play o en la placa todo listo explora lo que alexa puede hacer vamos a ver qué puede hacer alexa empezar hola quiero mostrarte algunas sugerencias que puedes probar empecemos para hablar conmigo di mi nombre y hazme una pregunta prueba a decir alexa cómo está el clima buscar vamos a buscar mi canal oh no borrar y igual Ah, ahí está mi canal ¿Ya vieron? Vamos a ver Un short No Alitas de pollo en salsa BBQ en horno eléctrico Y consumo de luz ¿Esto qué? Pues está genial la pantalla Ya nada más sería cuestión de irnos familiarizando con ella Y ya Pero está genial Les digo ya nada más sería cuestión de familiarizarnos Le quiero bajar el volumen Y todavía no sé cómo bajarle el volumen No pues no Ya está listo Y lo único que yo voy a necesitar ¿Se acuerdan que la vez pasada les compartí un video Donde preparaban más Ah, ¿y ahora qué? Cancela Bueno, el chiste es que Este Pues ya conectamos nuestra pantalla Está genial, se ve súper bien Y este Me está dando bastante canales Y ya Entonces Pues Ya esto sería ya todo Ya después les platicaré mi experiencia Y todo ese rollo ¿Sí? Entonces Si ven algunos cortes Que no coincidan con Este El video Es porque Luego Tan solo por el simple hecho De que aparezca una pantalla ahí Dice que hay derechos de autor Entonces Les digo Si ven ahí cortado Pues Pues este Es por lo mismo ¿Sí? Les digo Todavía no me familiarizo Ah, miren Aquí sigue Desactivados Estilo de subtítulos Español Desactivados Volumen Y ya ¿Vale? Entonces Pues les digo La verdad está genial Creo que es una televisión De alta Tecnología O de última tecnología Es Neo De 55 pulgadas Le podemos hablar a la Pantalla Y controlar Los diferentes dispositivos Que tengamos en la casa Según esto Las luces Prender cosas Y este Pues todo lo que hace O también por el medio del control ¿Sí? Aquí está Y pues ya Entonces ahí Si les gusta el video Si les ayuda Si les funciona Si les aporta algo Pues dejen su like Y si no les gusta No les ayuda No les funciona No les aporta nada Pues también Dejen sus comentarios Pero pues al parecer Está genial la pantalla Bye Unas, dos o tres Cucharadas Estás inglesa Así que inglesa